A ver, otro de los temas que hay que tener en cuenta antes de programar el día. Cronograma de asambleas municipales, para ver si la repartición a la que usted necesita acudir está o no está trabajando. Cronograma de asambleas municipales. A ver, ¿cómo viene la mañana? Hay asambleas municipales hoy en el área de cultura, en los lugares de día, en promoción familiar, retención de servicios en la ADAPS, en los contratados, retención de tres horas por turno en el servicio odontológico. En todas esas áreas hoy hay asambleas municipales. Bien, y tenemos que agregar, no sé si te apuesta allí, alumbrado público, que también están con Bolón. Me parece que están en pie de guerra. En pie de guerra. Hay una información en el día a día por la cual el municipio llamaría licitación para comprar hidroelevadores. Sí. O para alquilar o para, no sé, fuera, digamos, del área de alumbrado público, y eso ha puesto en pie de guerra a los muchachos que ayer estuvieron en el... ¿Es que no puede comprar el municipio? O alquilar o tercerizar o, no sé, privatizar... Están en pie de guerra a los muchachos de alumbrado público. Ayer no hablaba con nosotros un delegado que se quejaba de la falta de insumos. Sí. Bueno, ahora tienen problemas allí en alumbrado público. Bueno, es decir que si le iban a ir a cambiar el foquito hoy, no van a ir. Sí. Hoy no van a ir. Y habrá ganas de... Primero que no tienen y segundo que están enojados.